Salam a laik, ya Mariam, ya murkali a la'am, ya rabbu ma'atu, nubaraka enti fin nisa'a, nubaraka atamur patniki asu. Ya udisa Mariam, ya wadidatalla, sa'lili asilina nahnum hata, ala guafisatimotina. Hola queridos hermanos, muy feliz día de la Virgen, en la Asunción de la Virgen. Si nosotros reflexionásemos lo que significa esta fiesta, durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, esta fiesta fue una fiesta enorme y sigue siendo en muchos lados, aquí en Oriente sigue siéndolo. Las iglesias orientales incluso la preceden de dos semanas de ayuno para preparar mejor el alma para esta solemnidad. La fiesta de la Asunción de la Virgen, que sube resucitada a los cielos, por lo tanto en cuerpo y alma, después de esa dormición que se llama, ese es un modo de llamar a la muerte de la Virgen, que duró tan poco, pero era una muerte. Está en Jerusalén, por ejemplo, se conserva entre los lugares marianos, hay dos. Uno es el lugar de la adormición, propiamente dicho, el lugar donde la Virgen murió. Y otro en la tumba de la Virgen, la tumba vacía de la Virgen, porque a la que ahí pusieron muerta, subió resucitada, llevada por los ángeles a la gloria de Cristo. Hoy aquí hemos, y estamos celebrando a lo grande, estamos todos locos. Pero bueno, hemos empezado a las ocho y media, los religiosos, unos laicos, la adoración en silencio hasta las nueve y media. Después el rosario con la gente y los niños, hubo muchos niños hoy también. Después las laudes, en árabe, como siempre. Y después la misa solemne, en donde se comulgó, vinieron muchos, participaron muchos católicos y muchos ortodoxos. Estaba la iglesia llena, muy hermosa. Y después de la comunión hicimos el acto de renovación de la consagración de la parroquia y de la Franja de Gaza, a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, rezando la oración que compuso el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbatista Pizzabala, pidiendo a los cristianos que recemos, sobre todo hoy, por la paz. Y después hicimos la procesión y le cantamos a la Virgen. Rezamos también a San Miguel Arcángel, como nos pidió el Patriarca. Y terminamos con la bendición en frente de la iglesia. Pudimos distribuir varias cosas de aseo y también algunos dulces para las familias. Hay algunas actividades ahora para los niños. Y después vamos a terminar hoy con un bingo muy simple, con regalo muy simple, para festejar el Día de Nuestra Señora. A la vez que pedimos, del profundo de nuestro corazón, por más que todos estén sufriendo, pidamos el milagro de la paz. Es un milagro, ciertamente, pero Dios y la Virgen Santísima pueden todo lo que quieren. Así que pedimos, aunque sin mérito de nuestra parte, que nos conceda el milagro de la paz. Ustedes van a ver videos, fotos en nuestro Facebook ahora mismo, también por el update, por esta actualización. Sigan rezando. Gracias por todos los mensajes que mandan. Yo trato de leerlos a todos. Y bueno, gracias también por las ayudas que hacen espirituales, existenciales y materiales. Que Dios los bendiga por medio de la Virgen Santísima. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy feliz día y viva la Virgen. Amén. 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 Amén.